No entiendo por qué siempre me peleas tanto Yo no comprendo por qué siempre me peleas tanto Y si yo lloro, yo te lo pienso Si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso ¡Sacuncú! 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 Ya que no me lleven a venir a mi equipo guardando dólares Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, y eso no es vital Lo único que queremos es que no nos traten tan mal ¡Sacuncú! 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 ¡Míralo! Un poco, al o poquito Y dice Lo queremos coche, no me dénudaazo Lo que quiero es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así ¡Llego papá! ¡Llego mamá! Papi, 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 mami, papi mío, papi mía No queremos macho ni coco paso No queremos macho ni somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Yo mami coco tú, ay yo papi coco tú ¡Puja! Pero con poco Soy la que lo digo en papi y a tu bebé Alisandra, mi amor Quiero un poquito ahí No queremos macho ni somos muchachos Lo que quiero es cariño para siempre estar Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, papi mío, papi mío, mami, mía No queremos macho ni somos muchachos No queremos macho ni somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Yo mami coco tú, ay yo papi coco tú Venga, baila pa' acá, venga, baila pa' acá. Baila, ahí. ¡Échalo! ¡Para nosotros, todo el mundo! ¡Para los coquitos, para los coquitos, para los coquitos, para los coquitos, para los coquitos! Yo quiero que este coro lo hagamos todas y dice... No queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos. Quieren que entienden que somos muchachos. ¡Eso! Ahora yo quiero esto para toda la gente gravedera. Mujeres que quieren, mujeres que quieren, mujeres que quieren. A usted lo votan, no digan que no. El hombre cuando lo votan, dice que fue el que votó. Al hombre cuando lo votan, dice que fue el que votó. El hombre cuando se siente amargado, porque sabe que ya lo votaron, que la hebra ya se la quitó. La mami que perdió, ay. El hombre cuando se siente amargado, porque sabe que ya lo votaron, que la hebra ya se la quitó. Esa mami que perdió, que no quería a la hebra, que por eso la dejó, que no quería a la hebra, que por eso la dejó, que se siente mejor solitario. El hombre cuando se siente amargado, que no quería a la hebra, que no quería a la hebra, que no quería a la hebra, que no quería a la hebra. El hombre cuando se siente amargado, que no quería a la hebra, que no quería a la hebra. El hombre cuando se siente amargado, que no quería a la hebra, que no quería a la hebra, que no quería a la hebra. Muérdalo. Bésselo del córrelo, marcelártelo, gónóselo, pastíguelo. Dale un besito y si siente que tiene calor, pártale un coco. Pero de cómo va. El dolor de besito. Me dedicaba a todos esos tigres de Santiago también. Pero mami, cocoteame. Aunque digan que tú eres un papi bueno, que tú eres el macho que gusta, que tú eres el que tira tela, lo canto a las mujeres. Y estúbelo, abrácelo, apriételo, muérdalo. Básalo, me córrelo, me córrelo, cómese los pastíguelo. Dale un besito y si te quita el calor, pártale un coco así. Agárrese tonto, le quítale, échate, bebesse el agua y te cómpe la más. Masa, 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 masa. A la mujer se ha mojado sobre cero. ¡Ay, no! A la mujer se ha mojado sobre cero. Va a salir. Los perros acusan todos los hombres perros. Pero no eres coco. Los perros acusan todos los hombres perros. ¡Dóven vino! ¡Pero con coco! ¡A la mujer se ha mojado sobre cero! ¡A la mujer se ha mojado sobre cero! ¡A la mujer se ha mojado sobre cero! Gracias.